qué tal amigos y amigas de trail running review estamos en gran canaria para esta trans gran canaria de 2023 y estoy al lado de pau capell que vuelves aquí para conseguir la quinta y deseada victoria de esta distancia classic vengo a conseguirla para que después ya sabes antes de empezar lo lo planificas todo después cuando empieza la carrera ya es otra historia y ya veremos siempre venimos a darlo todo y si lo consiguiera tú os invito a cenar a todos nos lo apuntamos ya para empezar has partido muchas veces aquí has ganado muchas veces aquí cada año es distinto al empezar en función de las sensaciones que llevas o como como la afrontas eso bueno este año sí que es distinto porque en cambio el recorrido por lo tanto una parte distinta ya es y después el inicio de carrera así que es un poco complicado aquí porque es muy rápido y siempre estás pendiente también de cómo salen los demás no siendo una carrera que creo que rápida si pierdes mucho la cabeza de carreras igual se te va un pelín la confianza al inicio y es mejor ir todos juntitos estrategia de carrera para para este año salir intentar estar delante sea el tiempo que sea o tienes tus tiempos y vas a ir a lo tuyo independientemente del resto no tengo los tiempos que creo que puedo hacer y y después intentar eso pues ver también cómo van los demás y si puedes apretar más o si puedes aflojar más porque vas vas bien y pero bueno yo creo que es importante que en estas carreras tú seas consciente de lo que puedes hacer y a partir de aquí intentar hacer tu carrera y que la parte final que es rápida el último maratón los tiempos igual los dejas a un lado y miras los rivales y a partir de ahí apretas o aflojas si miramos el los corredores que hay en la carrera y miramos el ranking con el que nos podemos guiar un poco de cuáles son los favoritos tú estás en tercera posición que en primer lugar te quería preguntar qué te parece en este tipo de rankings en un deporte como el trail que hay pocas carreras al año y es muy difícil de analizar crees que realmente es muestra la realidad tú eres el tercer más favorito para esta carrera bueno yo creo que no estos rankings no porque sea el tercero ni el primero ni el último sino creo que estos rankings no no son muy reales porque al final puede estar delante un corredor que no haga 100 millas nunca o 100 kilómetros por lo tanto no tiene mucho sentido es un rankings que los ha creado alguien como puede ser mi vecino de de Samboy o de Andorra y que después este ranking se haga oficial o sea que no creo que sea relevante y si te pregunto por cuáles crees que estarán allí delante contigo quien pones pues mira tengo tres o cuatro corredores que creo que están delante Andreu estará Jinsen que yo le digo Jinsen estará de The North Face viene tapado Abel Carretero y Butasi que vienen aquí a entrenar que creo que pueden hacer buena carrera y Onel obviamente también después está creo que un griego que no lo conozco bien pero he visto por allí hay Enrique también que hizo segundo en la TDS hay muchos corredores que creo que que tienen el nivel suficiente como para ponerlo difícil Nuestra burra Pau te digo que eres el más votado eres el más votado de largo solo te digo esto podéis seguir votando os dejamos aquí el enlace en chicas crees que alguien le puede hacer algo de sombra a Corne? Yo si fuera chica y tuviera Corne delante no lo creería y creo que además puede estar ¿Puede estar luchando con vosotros? Sí, sí puede estar no sé si luchando por el podio pero puede estar delante o sea creo que si nos despistamos se cola en el top 5 o sea que tampoco No, no, yo si fuera chica diría hostia lo veo complicado batirle pero bueno está Claudia Trems que me ha dicho que viene bien que es la más conocida hay una otra de The North Face que se llama Jasmine que creo que tiene un buen nivel pero no sé si al nivel de Corne Perfecto, Pau hablábamos contigo hace poco en el Trail Talking Review lo podéis recuperar dijo cosas muy interesantes la verdad buscarlo por allí Te quiero preguntar por las zapatillas nos dijiste que en principio correrías con las Flight Vectives que es la zapatilla que te ha acompañado más estos últimos años yo diría ¿Lo has decidido ya? ¿Se confirma? Bueno, ahora voy a correr y las llevo puestas o sea que ya veremos después estos días he probado las Infinite que es una zapatilla que igual les la noté no más cómoda sino más confortable y no sé las estoy probando igual también me las pongo es que no lo tengo decidido la verdad que las Flight Vectives pues voy a lo seguro si uso las Infinite al inicio igual me cambio las Vectives para el final pero bueno por estas dos estará el tema Nosotros hemos empezado a probar las Vectives Pro con las que tenemos en el UTMB y el probador que las está probando muy buenas sensaciones las primeras impresiones pero bueno esto ya te veremos más adelante Sí, sí, aún estamos yo acabando de perfilar un par de cosas de la zapatilla que quería modificar que para mí no eran del todo buenas y creo que me las están acabando de pulir y supongo que en la siguiente que igual es Patagonia pues ya iré con ellas El año pasado aquí vimos la primera mitad de carrera o tres cuartos en la noche etcétera frío, niebla, lluvia etcétera y puede ser que este año también vaya por aquí los tiros si es así, si es un clima similar ¿cambiarías algo de lo que hiciste el año pasado? Sí, porque no me tapé en ningún momento iba con manga corta y pantalón corto todo el rato y si ahora lo pienso digo Ostia, pues estás loco, sí, hacía mucho frío, recuerdo que me puse la chaqueta de lluvia cerca de Artenara o sea que ya habían pasado muchas horas y después en Tejeda lo pagué, en Tejeda me pilló un poquito de frío ya y estuve un poco cao y igual pues me taparía antes, zona de, yo que sé, de Fontanales, toda esa zona es muy húmeda, igual taparte allí pues merece la pena Pau, mucha suerte para este viernes sábado y me quedo con eso, si hay quinta victoria vamos a comer todo Que no se anime mucha gente, que no se anime más gente Que no podemos vivir de ello Mucha suerte Pau Capell a disfrutar de la carrera Muchas gracias